Los precios de la canasta alimentaria continúan elevándose. Recientemente se ha reportado otro incremento en los precios de la papa, la cebolla, el tomate y las verduras. Ante esta situación, la población cuestiona que los 100 bolivianos que antes llevaban para hacer sus compras ya no alcanzan ni para llenar los bolsones. El perejil también, hay hasta boliviano, dos bolivianos, un mazo completo, ahora está siete. La lechuga también, cinco bolivianos, dos por cinco están ahora. No, es lamentable para, yo creo que debería de haber las personas indicadas que ven la canasta familiar para que podamos hacer un cacerolazo. Yo opinaba igual en Facebook de que podríamos levantarnos a hacer este cacerolazo que está afectando mucho a la canasta familiar. Ahora ya no alcanza, los 100 bolivianos es como tener nada, ya es 50 pesos porque ahorita nomás y ahorita he gastado 30 pesos que he comprado, cebolla, una pequeña cosa, no hay más. Ah, muy caro está, totalmente caro. ¿Qué ha aumentado? ¿Qué ha subido? Bueno, yo ahorita recién vine al mercado, pero la papa ya subió a 30, estaba a 25, lo que está ahorita a 30, 32, no sé cuánto más subirá. Todas las verduras, uno que antes compraba, podíamos comprar con cinco bolivianos, ocho con aloe, ahora el tomate, 4 a 45, la arveja igual, los precios han subido por las nubes. ¿Qué productos han encontrado caros? El tomate, la arveja, la cebolla y las verduras también, que ahora vuelto a subir, unos días estaban bien. Ahora, por ejemplo, venís con 100 bolivianos casi nada. Bueno, compras unas cuantas cosas y se te va, viste, pero más antes sí, se podía comprar muchas cositas. Porque antes había venido, hay veces para venir con unos mil bolivianos para llevar para todo el mes, pero ahora no, ya no abastece ya. Están caros, están todas las cosas, pero un poquito ya baja también el tomate, la cebolla también ya ha bajado un poquito, pero está muy caro todas las cosas. El tomate está re caro, estoy dejando de llevar todo el tiempo, me lleva, pero ahora no. Ahora está subiendo todo, no alcanza, está caro todo. Está subiendo todo, la papa, zanahoria, todo, cosas, cebollas, todo, está re caro, está subiendo, no sé qué está pasando, este precedente. Gracias. 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 Gracias.